Hola, esto es Básicos y hoy hablamos de cámara lenta. Generalmente, cuando grabamos video, este se está capturando a 24, 25 o 30 cuadros por segundo. Eso es lo que vemos normalmente en nuestras pantallas. Cuando se graba en cámara lenta, lo que estamos haciendo es aumentar esa cantidad de cuadros a la hora de capturar la imagen. Por ejemplo, a 60, 120 o 240 cuadros. Y luego, cuando la reproducimos, lo hacemos a una velocidad normal, como por ejemplo 24 cuadros. Esto nos permite hacer que la realidad parezca mucho más lenta de lo que realmente es. Por ejemplo, si grabamos a 240 cuadros y luego lo reproducimos a 24, estaremos viendo la grabación 10 veces más lento de lo que sucedió en realidad. Ahora, como profesionales de la imagen, tenemos que tener mucho cuidado cuando capturamos estas escenas. El truco es poner nuestra capturación al menos al doble de esa velocidad. Por ejemplo, si grabas a 240 cuadros por segundo, tu obturador debe estar al menos en 1 sobre 480. Otro cuidado importante, como estamos aumentando la obturación y grabando más cuadros por segundo, significa que vamos a necesitar más luz para poder exponer correctamente. Asegúrate de tener un ambiente bien iluminado o utilizar iluminación adicional si sentís que es necesario. En resumen, grabar en cámara lenta implica grabar a una alta velocidad de cuadros, duplicar la velocidad de obturación y por lo tanto vas a ocupar más luz. Soy Federico Olán y esto fue Pásicos.